¡Suscríbete al canal! Es que la cámara la tienes muy abajo ¡Ay, que la canción! Es que no puedo ponerla en otro lado Porque se cae Y entonces, amigos Ya, sí, déjale Nosotros podemos hacernos para adelante Ahí, ya, quédate Cuenta Entonces, pues Nos pidieron, aunque está Ya damos clases en secundaria, ¿verdad? Nos pidieron como que así De que como que algo alusivo Allá del niño Y, pues, bueno Esta capa Les platico que la tengo de toda la vida Bueno, o sea, toda la vida entiendes De que no soy yo, Harry Potter De hecho, según yo Fíjate, fíjate Sí, estoy abriendo ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve la cámara? ¡Oye, no es con todo! Como tú Sí, antroplotante Quédate Y entonces De hecho Esta capa Es tan de hace años Que Que es de la primera Digamos, la primera generación De Uniforme Esta me la compraron Seguramente cuando Salió ¡Chinga! Ya deja Harry Potter Y la cámara secreta Y me acuerdo Que me la compraron En Sanborns Y Ya deja ¿Qué? Ya Yo decido Dónde está bien Ya tiene que Con que nos damos Para adelante Dale Sí, es cierto Es lo que vamos a hacer Y entonces Me acuerdo mucho Que les digo Que esta la compré En Sanborns Bueno, mi mamá Y Está ya extra grande Entonces quiere decir Que es De De niño fuertecito Y que por eso Me queda Pues No sé si se aprecia Aprovechando que Que la cámara Está muy abajo Pero bueno El largo Me llega a la rodilla Cosa que en realidad Una capa Así Si ustedes En la historia de la película Tiene que llegar Como hasta el tobillo Pero la neta Pues está bien Jala ¿No? Y bueno Esa es la historia De ¿Por qué traigo mi capa? Porque es 30 de abril ¿Cuál era tu pregunta? Oye, sí A ver Te aventaste No fue tanto Fueron 3 minutos ¿3 minutos te aventaste tú? ¿Qué? Ajá Pues no se veía bien Todo yo así ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no cambia? Bueno Mi juego más caro Entonces Amigos Amiguitos De la creación Te voy a preguntar Algo Netflix Bueno A final de cuentas Es el diván ¿No? No está en todos los juegos Mi pregunta Pero bueno Dejémoslo como extensión Para conocerte un poquito ¿Vale? ¿Cuánto te gastas En una despensa? Para ti solo No sé Porque no compro Para mí solo Regularmente Cada 15 días Gasto Entre 650 y 800 pesos ¿Cuántas quincenas Son ahí? Ah Pero 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 sin contar La carne Y la verdura Porque la carne Y la verdura La compro En la frutería Y verdurería local Y la carnicería Del barrio ¿Qué? Consume local Vamos por un helado Nos vamos a las 5 En la heladería Bueno No tengo heladería En el barrio En el barrio Pues bueno Así le digo A mi barrio Yo no sé Por qué la gente En San Luis Potosí No usa la palabra Barrio Más que cuando se refiere A los 7 barrios Todos los barrios O sea A lo mejor por eso El otro día también le dije A mi papá y mi papá Así de ¿Por qué en el barrio? Es que no es despectivo La palabra barrio La palabra barrio Es la comunidad Sí te entiendo Sí entiendo tu punto Pero Mi papá lo vio como despectivo Y también entiendo su punto Yo también lo vería así Lo que pasa es que en San Luis Estamos tan mentalizados De que sí existen 7 barrios Está mal Está mal ¿Qué? Eso de los 7 barrios O sea Los 7 barrios ya fueron Ya Ahora son los barrios todos Bueno Pero Te guste o no Que yo sé que no te gusta San Luis es tradicionalista ¿A mí qué? Con la tradición Odias la gente de tradición No me molesta la tradición Me molesta que la gente No acepte que la palabra Se puede usar Para cualquier tipo de comunidad Entonces Yo estoy de acuerdo con eso Gracias Pero también entiendo A tu papá que posee su punto Pues sí Pero tú también En ese contexto Este O sea que ya Si le metes la carne Y le metes la verdura Yo creo que serían como unos A la semana Aumentale unos 400 Unos 800 pesos a la semana Eso estaríamos hablando De unos 1,000 400, 1,600 pesos a la semana Debo la quincena Perdón La quincena de comida Yo dije ahí no Sus manjares aquí Pero toma en cuenta Que con ese presupuesto Comen entre 6 o 7 personas Entonces todavía podemos Hacerle 1,600 entre 7 Sí, divídelo Para que saques Lo que yo consumo 200 A la quincena 200 algo Sí, está bien Porque yo también Eso gasto Sí, más o menos Pero evidentemente Pues no compro para mí Nada más, ¿verdad? O sea Pues no Este juego Cuesta 200 dólares Tal cual está Eso a tipo de cambio Vienen siendo Cerca de 4,000 pesos No son 4,000 pesos Es poco menos Bueno, 3,500 pesos Dicho en otras palabras Si comprar la comida Para todos Serían Un mes De comida Para todos Y para mí solo Pues cerca de 10 meses Uy Ya ves Te conviene ¿Quieres venderlo? O sea, no Estábamos Es que Si ustedes vienen Del joyas de videojuegos Que fue hace 3 días Que fue hace 3 días Porque el de ayer Ayer se publicó El unboxing Del regalo de Junior Apenas No marches Pues oye Tengo trabajo El punto Es que Salió No, sí tengo trabajo Creo que se publicó O sea, no fue mi Creo de Bueno, ya Gracias Bueno No, sí, no Sí, sí tengo Sí, sí ¿Verdad? Sí, sí Lo reclamo ¿Cómo es eso? No sé Lo visualizo Lo quiero Lo reclamo al universo Así dilo Sí Bueno Estaría cool ¿Qué? ¿Te acuerdas que En el video de Junior? Ay, sí tienes Sí tengo ¿Qué? Este El guardapolvo Dime decir el guardapelo No, guardapolvo Este es uno de esos juegos Que vienen repetidos Con Junior Y yo le presumía mucho De que no tenía guardapolvos Y que era el primer Guardapolvo que tenía Pero ¿Qué crees? Que hice el segundo Que hice el segundo Guardapolvo Bueno, que te acuerdes Porque por lo visto Sí, que puede ser Puede ser Puede ser Pero fíjate que El que me dio Junior Está bien bonito Y este está Medio madre La etiqueta Ah, juego Sí, el guardapolvo No sé Pero la etiqueta Pues estamos hablando Del guardapolvo Bueno, la cosa Es que Vamos a vender este El guardapolvo Sí, claro Porque por lo visto Es tu hit Sí, no Es el guardapolvo Bueno, a ver Ahora Otra pregunta Que ya me hiciste pensar ¿Has abierto Todos tus juegos? O sea, todas las cajas Las has abierto Para X Tiene el manual No me pela ¿Cómo que para X? O sea, sí has visto Todos tus juegos En sus cajas No te entiendo O sea, el que traes En la mano no El que traes en la mano no Bueno, pero los que sí están Los que no tienen Su plastiquín Mira En el pasado Fomentaban La escritura En los En los En los manuales Sí, sí Y puedo imaginar El picarle aquí Y picarle acá Yo nunca entendí ¿Por qué lo podrías utilizar? Pues para eso Sí, ya sé Pero O sea, ¿por qué me iba a poner A rayar un manual? Pero bueno Aquí nada Como en los anuarios ¿Tú no tuviste anuarios? Hasta la universidad Pero no Pero no fue tan simbólico Fue más bien como Para tener el teléfono de todos ¡Ay, guau! ¡Qué noventero dos milero! Pues sí ¡Ay, guau! Estaba dando el dos mil cuatro No, pero fíjate Celulares ya Ya celulares Los teléfonos celulares Ah, yo sí era de anuario Y el mail Cada año Nos daban nuestro anuario Y siempre lo pasábamos Para que nos dejaban recaditos Oye Este Retomando Retomando Ah, bueno No me has contestado la pregunta Por eso A eso voy He abierto todos mis juegos Sí Hay algunos que ya no me acordaba Pero sí Es que ese es el punto Porque entonces En una de esas Tienes otro guardapolvo por ahí Y no te acuerdas A ver, vamos a abrir otro A lo mejor En uno tienes un millón de dólares Un cheque de millón de dólares Y no te has dado cuenta Pues no, creo Eso sí Yo creo que sí Ahora vamos a ver este Sí tiene el cheque Qué emoción Nada Qué bonito El guardapolvo Este es FIFA 94 Caja original de Supernova Caja original Stryker Supernova Los passwords anotados Ay, guau Ese no es tuyo O sea, tú no lo compraste Ah, no Lo compré ya usado Sí, ese era tu punto Trae sus manuales No trae guardapolvo Efectivamente Pero tiene un póster Mira Se mojó Con Stryker Ocho lenguas incluidas Español, alemán Y francés En italiano No, eso no es un lenguaje Dice ocho Ocho, pero incluyendo Español Dice ocho Dice ocho Hulk De Huracan Este juego El Huracan Es del norte No lo tengo Este juego Es bien curioso Porque es un juego De un equipo de fútbol Pero no juegas fútbol Es un juego Plataformero y de aventura Sí, es extraño De Huracan Se llama Huracanes Y el juego Es muy raro El otro día Pana me estaba contando Que es un juego Rarín Bueno, el concepto Es raro, ¿verdad? Es un juego de fútbol Que no Mira, Super Putty ¿Qué? Así se llama No les miento A ver, solté Aquí, por favor Eres Super Putty Mira, no te digo que tú Porque Se llama más feo Ahí dice Super Putty No sé si No sé si lo distingan Pero este es el juego De Super Putty ¿Sí o no, Walis? Sí, sí, dice Dice Super Putty ¿Puedes traducirlo? Por favor ¿Ves? Dilo, dilo Traduce Tú eres Super Putty Prosigue, prosigue Te dije Prosigue, prosigue ¿De Thogest Ball? ¿Qué es Thogest? ¿El más qué? De La Bola más No sé ¿Qué más? ¿Qué más? Obgo De Gal ¿Por qué lo estoy guardando? Que la galaxia ¿Qué has visto en la galaxia? Es que yo no entiendo Sus terminaciones Este video Nada más entendí Que eres Super Putty Tú eres Super Putty La 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 Pelota más Resistente Y aguadita De la galaxia Jamás Que la galaxia Jamás Sabes Galaxia Así Tú tienes No Tú 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 To keep Your Peeable 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 Sí De De goma Sí Pues Super Putty Ay, tú eres Super Putty No Tú Cuando tú juegas Tú eres Super Putty Ah, sí, cierto Y cuando yo juego Yo soy Super Putty Es cierto Es cierto Putty Y ya Lo completas tú sola Y ya Soy super puti y ya ¿Qué dijiste tú? Tú dijiste eso, sí o no Sí o no, sí o no Tú solo sé que contesto lo escuchas Pero soy super puti Solo cuando lo juegas Bueno, vámonos, porque esto ya se está tornando extraño Porque se va a ver que es viernes Y es noche, y ya nos vamos a los coleccionistas Todos los viernes Ya se acercan los programas especiales ¿Te acuerdas cuando El Chavo del Ocho Fue a Acapulco Allá vienen los coleccionistas en Mazatlán En Mazatlán Más emocionante Que el Chavo del Ocho en Acapulco ¡Ay, guau! Me intentamos caer en el avión ¡Gállate! ¡Adiós, amigos!